Vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol 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 Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol 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 A jugar en el sol The girl you will feel tonight Like walking to the paradise Surrounded by strangers that will become friends You will see Music will set you free from the sport of me La pasada la desa noche 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!